Guatevisión, lo mejor tienes, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor tienes, Guatevisión Muy buenas tardes a todos ustedes, condiciones del clima para este día martes sobre territorio guatemalteco prevalece el ingreso de viento norte, tenemos cielos parcialmente nublados presencia de lluvias y al final de la tarde o comienzo de la noche sobre la costa sur departamentos como Alta y Baja Verapaz, así alguna lluvia sobre Quiché el departamento de Izabal, el departamento de Petén, cielos parcialmente nublados para Huehuetenango y algunos departamentos de la meseta central completamente despejado para todo el oriente las temperaturas máximas y mínimas, Ciudad de Guatemala con una máxima de 23 grados bastante fresco durante la noche en Quetzaltenango, el termómetro podría bajar a los 8 grados al igual que en San Marcos y en Totonicapán, 11 como mínima en Quetzaltenango, Huehuetenango Sololá con 10, 14 para Zacatepeques y Chimaltenango las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur 32 como máxima, son Retaruleos, Xochitopeques y Escuintla, Santa Rosa sube a los 30 en el oriente el progreso de Chiquimula con máxima de 30, de 31 en Zacapa, de 23 grados en el departamento de Jalapa, Jutiapa sube a los 28, Petén con una máxima de 30 grados de 22 en Quiché y Alta Verapaz, así como en Baja Verapaz y el departamento de Izabal se mantendrá con una temperatura entre los 21 a los 28 grados centígrados, pronóstico del clima para los siguientes tres días sobre Ciudad de Guatemala del miércoles al viernes prevalecen los cielos parcialmente nublados la temperatura entre los 23 a los 24 grados centígrados con luz solar esta tarde hasta las 17 horas con 55 minutos, volvemos con más información al set principal Gracias Marisol, actualizamos información una de la tarde con 19 minutos 11 son los puntos que han sido ya desbloqueados por parte de los manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, todo se ha hecho de manera pacífica incluso la manifestación que inició desde las 6 de la mañana, en ninguno de estos puntos a esta hora se ha reportado violencia, reiteramos que es lo que solicitan la renuncia del presidente Morales, la renuncia de los diputados y también que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente mañana reiteran, se reanudará este bloqueo de nuevo a partir de las 6 de la mañana en por lo menos 20 puntos en las carreteras de nuestro país ¿Qué lugares han sido desbloqueados? kilómetro 247 de la ruta al Pacífico, cruce de la Virgen en San Marcos paso liberado también en el kilómetro 65.5 de la ruta del Boquerón en Cuilapa-Santa Rosa kilómetro 180 a Las Verapaces, específicamente en San Julián-Tactic paso liberado también en el kilómetro 156 de la ruta Anahualá-Sololá kilómetro 360 en San Luis Petén, también está liberado la policía de Xuchitepeque reporta que quedó libre también el paso del kilómetro 113 en la ruta de Cocales, esto específicamente en el cruce de Cocales la ruta bloqueada en San Arata, específicamente en el kilómetro 53 en El Progreso también ya ha sido desbloqueada kilómetro 72 de la ruta Atacisco en Santa Rosa, también de manera pacífica ya fue desbloqueada kilómetro 117 a inmediaciones de las trampas en Sololá el kilómetro 60 de la ruta al puerto Quetzal en Escuintla y el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico a inmediaciones del municipio de Río Hondo en Zacapa también ya fue liberado, pero mañana reiteran los integrantes de Codeca de nuevo realizarán estas manifestaciones vamos a otros temas de inmediato la situación de las extorsiones continúa afectando a los guatemaltecos y también a los pilotos del transporte de pasajeros ¿qué ocurrió esta mañana? nuestro compañero David Sanchinelli en unos instantes nos estará informando pero por ahora enlazamos con nuestra compañera Ana Morales a Torre de Tribunales ¿qué ha ocurrido con casos judiciales precisamente ahí en Torre de Tribunales? nuestra compañera nos pone al tanto de lo que ocurrió esta mañana Ana, buenas tardes adelante con esta solicitud de revisión de medidas en algunos casos judiciales te escuchamos claro que sí, ahora se está realizando una audiencia esto es en el caso del señor Fernando Peña recordemos que él está sindicado en el proceso judicial denominado cooptación del Estado puesto que ayer iniciaron estas acciones recordemos que son tres quienes han solicitado la revisión de medidas entre ellos Gustavo Alejos, el señor Carlos Guerra y también Fernando Peña ellos son sindicados como ya les decía en el caso de cooptación del Estado precisamente en este momento se ha dado un receso por almuerzo sin embargo el sindicado recién ha salido de esta sala de audiencias puesto que también es necesario que él reciba un tratamiento médico y precisamente la enfermera le estará inyectando por lo tanto se ha retirado un momento de esta sala pero continuará la revisión de su medida y es que en esta audiencia se ha traído al médico que lo ha atendido y vamos a escuchar cómo ha sido el tratamiento que él necesita Hacer un examen completo de la totalidad de los informes que se han rendido e indiquen 1. Si la enfermedad que padezco tiene cura 2. Si el tratamiento que se está suministrando es el adecuado 3. Si existe algún lugar en donde se dé un mejor tratamiento al perecimiento de mi salud 4. Si existen en el extranjero mejores técnicas ya sean intrusivas o no para la cura de la enfermedad y 5. Si ese tratamiento es posible que se llegue a cabo en el hospital Quirón San José de Madrid, España El traumatólogo que lo atiende ha indicado que él necesita medicina de por vida para disminuir los dolores que padece puesto que también ha indicado que él tiene unas hernias a la cual debe ser tratado en Madrid, España si esto se le concede según su revisión de medidas como lo han planteado sus abogados defensores Así que vamos a escuchar de qué manera también ha sido interrogado dos médicos del INACI puesto que recordemos que él ha sido evaluado en ocho ocasiones esto para que pueda documentar y sustentar la revisión de medidas frente al juez Miguel Ángel Gálvez Sí tiene el problema de él que la consecuencia es el dolor severo y ahorita ya tenemos problemas en su miembro inferior izquierdo de atropia como los doctores aquí lo han visto falta de la fuerza muscular y su dolor a nivel luposacro se ha tratado de curarlo o de mejorarlo con fisioterapia analgésico ¿Cuántos años tiene usted de ser paciente? ¿Señor? Ah, le quiero contar yo aquí al caballero lo operé hace 30 años de una fractura a nivel del paleólogo peroneo izquierdo ahí fue donde tuve el gusto de conocerle El banquero Fernando Peña está acusado de lavado de dinero cohecho activo y asociación ilícita y según el ministerio público es porque también otorgó un préstamo de 20 millones a Ingrid Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y Juan Carlos Monzón sin embargo esto se está discutiendo justo su abogado defensor está realizando sus planteamientos y esto lo estará tomando en cuenta el juez Miguel Ángel Gálvez para determinar si se le concede o no la revisión de medidas y de esta manera recibir un tratamiento en Madrid, España como lo han indicado sus abogados defensores esta es la información que nosotros tenemos aquí desde la Torre de Tribunales junto a mis compañeras Silvia Pérez como también mi compañera Génesis de esta manera les estaremos informando más sobre los acontecimientos que se realizan aquí en la Torre de Tribunales muy bien Ana vamos a cambiar de información en nuestro país solo un 6% de los casos de delitos sexuales llegan a sentencia por eso se ve con agrado que exista una ley de banco de datos de uso forense Verónica Orantes nos explica más al respecto de este tema Verónica adelante te escuchamos Así es, para hoy el Congreso de la República podría conocer y aprobar la iniciativa de ley del banco de datos para uso forense Alejandro Chang, criminalista de la unidad de análisis de la unidad de la mujer nos comenta al respecto Veamos Tomando en cuenta que tuviéramos ya el presupuesto el INASIF estaría en cada juzgado sacando muestras de sangre para luego hacer un examen genético de todas las personas que estén detenidas del mismo modo las personas tendrían los que pretenden trabajar con niños deberían de tramitar una solicitud para que se les extienda una certificación por parte del Ministerio Público en relación a su solvencia de no haber sido sentenciado de forma condenatoria por delitos sexuales esto sería un requisito indispensable para trabajar con niños entonces si la ley entrara el día de mañana habría esas dos grandes reformas en lo que son los en lo que es el registro de agresores sexuales y el banco genético y otra cosa importante es que todos los sentenciados a partir de ahora por delitos sexuales los que sean condenados tienen que estar sujetos durante los primeros 5 años al registro nacional de agresores sexuales Chan resaltó que dicha aprobación de ley es importante ya que ayudaría a las investigaciones ya que solo un 6% de los casos por delitos sexuales llegan a una condena por una Guatemala en paz Verónica Borantes y Luis Acche